Que te lo digo por tu viento renajate a callar el ojo Que te lo digo por tu viento y porque tú te engañas dinero A mí no meterte tú a mí con el pie porque en eso no es el que amas de dinero A mí no meterte tú a mí con el pie porque en eso no es el que amas de dinero Y no sé por qué Y siento más hoy en siempre Y siempre me quiere por mi la vida mala Y por qué Tenía beso de leona que tiene esta mujer para mí Y porque tenía beso de leona Me hace grande a mí sufrir Ay, me da el pecho y me ha abandonado Y se retira de mí Y me ha abandonado Y tenga su persona Y me ha abandonado Y me ha abandonado